La Fiscalía de Chihuahua confirmó que el cuerpo localizado ayer por la mañana en Ciudad Juárez, corresponde al niño David Rafael Santillán de 6 años de edad y quien era buscado desde el pasado miércoles cuando la abuela lo mandó a la tienda y no regresó. En base a ello, pues no existe duda, el día de ayer a las 12 de la noche o ya del día, se entrega el cuerpo material del cuerpo a sus familiares, informó el fiscal de Chihuahua Zona Norte, Jorge Nava. La necropsia arrojó como resultado que la muerte fue por traumatismo craneoencefálico y fue asesinado el mismo día que desapareció, de dos a tres horas después de lo vieron por última vez. Un traumatismo craneoencefálico, no hay violencia sexual en el cuerpo del menor, el cuerpo se encuentra completo, no ha sido quemado como se mencionó, apuntó Jorge Nava. En el caso que es investigado como homicidio doloso, se han entrevistado a más de 27 personas, las cuales no figuran como detenidas o indiciadas. Además, se arrestó a un hombre por faltas administrativas luego que publicó en una red social mensajes respectivos de lo ocurrido. El día de hoy será puesto a disposición esta persona, de la fiscalía de distrito, la escucharemos en declaración y todo esto forma parte de la misma indagatoria, explicó el fiscal de Chihuahua Zona Norte. El caso encierra varias incógnitas, mientras tanto se busca una orden de cateo de una vivienda frente a la casa donde vivía Rafita, ya que los vecinos se fueron del lugar la noche, que desapareció el menor. La misma médico que hace la necrocirugía, establece que el lugar del hallazgo no corresponde con el lugar del homicidio, fue depositado en ese lugar definitivamente, señaló Jorge Nava. El cuerpo fue entregado a los padres, quienes ya lo velan en una funeraria local, donde pidieron privacidad. Más noticias en MSN. ¿Ya conoces la app de Microsoft News? Descárgala en tu Android o yos haz clic para ver el video completo. Volver a reproducir video 001 16 Configuración desactivado HDHQS de lo Microsoft News. Sigue tus intereses en donde sea Microsoft News. Sigue tus intereses en donde sea fotos, ver más videos, compartir, compartir, tuitear, compartir. ¡Sigue tus intereses en donde sea!